Muy buenas amantes los survival horror, esta es nuestra octava entrega de Alone in the Dark y por desgracia va a ser la última ya que nos hemos visto afectados por uno de esos bugs que te hacen comenzar desde cero. En el capítulo 4 puede ocurrir que la caja fuerte del secretario del Dr. Grey no quede como completado una vez la abrimos por lo que el juego no permite continuar a partir de este punto. Si te ha pasado lo mismo la única solución es volver a un punto de guardado anterior pero el nuestro estaba demasiado cerca por lo que el bug se ha repetido una y otra vez. A estas alturas volver a empezar no es una opción. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay, no olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! ¿Y si no tienes un arma? ¿Por lavar por favor? Sí, sí, sí. Hay que ver. La madre que me paré. Vale, eso es tan rosita también así que... Es que bueno, es que aquí no... Es que le he dado a like. Hola. No nos interesa. Vale. Es que a lo mejor es para colgar algo ahí. Lamento teslado. Joder. Todos dos de tres cojones. Te falta un collarcito. Uy, una rata. Mientras no explote con la otra. ¡Qué guay! Ahora, monta. Hay seis posiciones, nada más. Porque también son seis cachos, claro. Esto tiene pinta de que es el final, ¿no? Ah, no se pueden... Cambiar. No se pueden mover. Vale, eso fue sin querer. No, parece que sea muy... Yo creo que estaba bien montado eso, como lo tenías. Mejor sí, así. ¿Cómo lo hacías? Abajo de todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Y es ahí. No, al revés, a lo mejor. Perdón. No, la de arriba, abajo de todo. Así. Bueno, ya lo haces ya sola, ¿no? No. ¿913? No, si eran los números que están en la caja. Ah, bueno, coño, claro, es verdad. ¡914! ¡641! O 641. A ver, vamos a mirarlos desde... 6, 641, sí. Tiene pinta que es más lógico 641. Desde fuera. Esto empezaba por abajo. 6, 6... Ahí. 4... 5, 6, 5, 6, 6. 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Buenas noches, Tono. No sabían que serías despierto a estas horas. O vivo, ya he puesto a estas alturas. Vale, ahí me he pasado. Acércate al agujero del suelo, que es lo primero que enseño. Sí, es lo primero que enseño, eso es cierto. ¿A Kevin? No sé. ¿Qué tropezó? No sé. Ah. A la sangre. Supuestamente es para bajar esto, eh. Ah, me parece familiar, de alguna forma. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Jeremy, ¿dónde estás? Estoy en el mar y el fuego me ha llevado. ¿Jeremy? ¿Me puedes escuchar? El motor está muerto. No puedo hacer nada más. Espérate, Jeremy. Voy a correr el barco. Te voy a salir de aquí. Genial. Estamos en el barco ese. ¿Cómo se llamaba? ¿Salió antes? Sí, desde la foto, pero no me acuerdo. Me encantan los escenarios estos. Son tan bonitos. Bueno, ya empezamos. Tendría que utilizar la escopeta porque estoy a una bala del máximo. Un pesajador gigante. Es que no veo nada. Mira mi vida. Ya. Ah, que sí, que vivo. Joder. Me cago en la leche, que aguantan. Lo prefería es cuadrado y triangular, ¿no? Ah, mira. Estás malo, espera. No te acercaste nunca. ¿Para qué me voy a acercar a esto? Si aquí no hay absolutamente nada. Pues sí que sé, porque había sangre. Yo qué sé. Lo lógico es que cuando pasas por aquí lo diga. No que lo diga cuando estás a medio metro, coño. Es que lo estoy dando para adelante. Y para adelante, para allá, es bajar. O sea, es subir. A ver. Vale, vamos para allá. Por fin. Uh, más cajas. Creo que solo necesita un fuel. ¿Yupi? Podría estar lleno ya, ¿no? ¿Eh? Ya podías estar lleno. Ya. Sí, por poder. Vale, tú que parece que tampoco quieres ir muy lejos, ¿eh? Vale. Sí, no, es un mancio bastante falde, ya te lo digo yo. Y nada. Es lo que le decía a Tono. Es que no es que estamos mal acostumbrados a que siempre nos dan premio cuando ves un rollo. Es que el 80% de las cajas no tienen nada. Es una pérdida de tiempo. No suena muy bien, ¿no? En general. No. Qué agradable es escalar esto. Bueno, vamos pasando. Nos vamos a la barquita, ¿no? Uh-huh. No sé por qué me das en 60 que va a haber. 25.000 bichos. El momento de escapar. ¡Epa! ¡Pero abre, mujer! La madre que te parió. Me ha costado un poco la pobre. Dios. ¿Cuántos minutos hay? La música del circo siniestro. Yo te digo. ¡Viva la velocidad! ¡Ah, por fin! ¿Quieres la musiquita? ¿Qué cabrón? Ah, todo esto es para poder ir por aquí. Oh, se puse que se viva. Sí, yo también. O sea, hemos montado todo esto por no bajar esta maldita barandilla. Bueno, aquí te doy como el mazo, ya te lo digo yo. No es muy atlética la chica. Que te ha caído algo. ¿Arrancarle un brazo a alguien con un mazo? ¿O tiene eso, que ver? está a punto de romperse vale, no pasa nada, cambio para la ya, esto es un maravillazo vale, parece que lo único que pasa no, la tubería no, que es una mierda ahora sí ya estáis ya estáis Que me explique como hizo para matar los dedos No, 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 no... Si no están confusas están histéricas, ¿no? Dale hombre, dale La guía completa del capítulo Sí, 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 no te digo que no Me refiero a que en nuestra partida parece que falta algo O hay algo bugueado o algo No, a lo mejor hay algo antes que no hicimos Pero yo no me leí toda la guía Es que aquí no hay absolutamente nada ¿Qué tienes en el inventario? Ya ves, cero Pues ya se enverena el próximo día Ya lo veo, ya lo miraremos el próximo día Que eso tiene toda la razón del mundo Vale, voy a hacer todo lo distinto Bueno, casi lo mismo ahora En fin, esto va a ser todo por esta noche Mañana la verdad es que no tengo ni puñetida que vamos a hacer Me imagino que volveremos a probar el Pathless Woods Vamos a mostraros a ver cómo hemos seguido el juego Y pasado mañana Nos seguimos con este O acabamos el Brothers, ¿no? A Tale of Two Sons Sí, ya veremos Sí, eso se verá el miércoles Así que como siempre, muchas gracias por estar con nosotros Y hasta mañana Chao Chao